Cambiamos de cámara, vamos al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde este día se va a discutir si el horario de verano termina o sigue en nuestro país. Esto viene después de una iniciativa presentada por la diputada perredista Olga Luz Espinosa, que busca eliminar este decreto anual. Recordemos que el horario de verano se instauró en 1996 en el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. El objetivo era aprovechar la luz natural para ahorrar energía eléctrica. La discusión sobre si mantener o eliminar esta modificación, este horario, se da a cosas de días de que suceda. El próximo sábado por la noche tendremos que adelantar una hora el reloj. Ilse Aguilar sigue de cerca esta discusión. Cuéntanos tú, ¿cómo estás Ilse? ¿Qué tal Luisa? Muy buena tarde. Pues comentarte que por ahora el horario de verano se mantiene y es que el día de hoy en la baceta parlamentaria no se subió este punto para votar como urgente y de obvia resolución esta iniciativa. Estaba dispensando todos los trámites, es decir, que no tenía que pasar por comisiones y es que hay que recordar que además de la iniciativa presentada por la diputada perredista Luz Espinosa, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña ya había presentado una iniciativa parecida el mes pasado, además de compañeros suyos en la legislatura pasada. Sin embargo, fue esta semana que la Junta de Coordinación Política acordó que se debía consultar a la Secretaría de Salud, Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda para ver la viabilidad de esta propuesta, sobre todo impulsada ahora por el petista Gerardo Fernández Noroña, quien defiende que es una demanda de los mexicanos y que además daña la salud. El hecho de adelantar una hora nuestro reloj en este horario de verano. Aquí las palabras del diputado del Partido del Trabajo. ...unificaciones de horario cada seis meses. Esto, desde mi punto de vista, genera alteraciones graves a la salud de la población. No somos de hule y cada ajuste es un esfuerzo grande y estarlo haciendo permanentemente, yo no he visto nunca ninguna evaluación seria de que tenga ahorros importantes en materia de electricidad, que tenga un impacto económico positivo. Perdimos la comunicación con Ilse.